Se da la partida de la tercera del programa Mil Metros a la Distancia. Toma la punta por el medio en Press Icon. Segundo se ubica Kotoch. Tercero por la balanda Fabricín. En el grupo de Turbillon, luego ganando terreno, se aprecia a Mateo Ganador. Por fuera lo hace Tommy Lee. Ingresaron al poste de los últimos 600. En Press Icon marcha en la punta. Segundo ha quedado Le Turbillon. En el tercer puesto Mateo Ganador. Faltando exactamente 400 para la meta. En Press Icon marcha en la punta. Lleva tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar ha quedado Mateo Ganador. Últimos 150. En Press Icon en la punta. En Press Icon llevando dos cuerpos de ventaja. Segundo Mateo Ganador. Tercero Tommy Lee. En Press Icon primero. Llega a la meta. Segundo Mateo Ganador. Tercero Malamado. Cuarto Tommy Lee. Luego remata Le Turbillon. A continuación Kotoch. Gana la tercera carrera del programa número seis. En Press Icon. Con Edwin Talaverano que hace doblete. Com 연ai la tercera carrera del programa musi preuter from 그때. ¿Se manejäla del programaavero?